¿Cuáles son los desafíos que tiene el sector hotelero y de restaurantes en el mundo? De esto vamos a hablar con José Mancilla, él es profesor e investigador de la Escuela Universitaria de Turismo Hostilea. Con el saludo, José, bienvenido a nuestro programa. Cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos que tenía el sector hotelero y de restaurantes antes de la pandemia? Hola, ¿qué tal? Encantados. Bueno, los desafíos del turismo dependían también del territorio del que estuviéramos hablando. A nivel, por ejemplo, de turismo urbano en Europa había grandes problemas en determinados destinos, grandes problemas de lo que se ha venido a llamar saturación turística, que eran espacios muy concurridos, muy usados, muy visitados, que acababan por generar determinados impactos en la vida cotidiana de los residentes en esa zona. Yo creo que ese era el principal desafío que afrentaba el turismo como sector. El sector hotelero necesitaba sobre todo un proceso de reconversión, apuesta por la sostenibilidad y quizás de inversión tecnológica. Y el sector de la restauración, diferenciación. Diferenciación y especialización, apuesta por productos de proximidad, cosas así, que no habían acabado de incorporarse a sus dinámicas habituales. Bueno, y ahora estamos viviendo una situación compleja. Durante estos momentos que estamos pasando, ¿cuáles son esos desafíos que deben resolver este sector turístico de hoteles y restaurantes? Pues a nivel general, el turismo, digamos que se ha detenido, digamos, ha entrado como una especie de situación de hibernación, todo está parado, no funcionan los vuelos, las interconexiones. Bueno, a nivel global han decaído, incluso a nivel nacional y regional desaparecen y se iban alternando en función de la situación de la pandemia. Con lo cual, esta problemática que teníamos de saturación o de, bueno, sí, de masificación en determinados destinos ha desaparecido. Durante este tiempo, lo que los hoteles y los restaurantes han debido enfrentar ha sido básicamente el poder sobrevivir. Era una cuestión mera de supervivencia. Lo que yo creo que puede haber llevado a, bueno, a que cuando pase, si alguna vez pasa, los momentos más duros de la pandemia y todo vuelve a una cierta normalidad en cuanto a libertad de movimientos y demás, vamos a encontrarnos con una situación donde quedarán menos actores. Dice, habrá, los que tuvieran una situación económicamente más holgada, pues habrán sobrevivido y los otros no. No puede haber que haya un proceso de concentración, etcétera. Y en el tema de restauración, igual, era básicamente un tema de supervivencia y de mantenimiento de empleo y de actividad mínima económica para poder volver a funcionar cuando fuera posible. Pues de cara a lo que viene, pensando en que termine la pandemia, ¿cómo es el futuro de la hotelería y los restaurantes en el mundo? Bueno, yo creo que y espero, sobre todo, que este tiempo, estos meses o años, si son años finalmente, hayan servido sobre todo para reformular el turismo como práctica en sí y sobre todo para reequilibrar ciertas situaciones que se habían manifestado con anterioridad, como decía al principio de la pandemia, y que llevaban a que muchos destinos o territorios donde estaban ubicados destinos turísticos dependieran en el acceso del turismo. Yo creo que durante este tiempo, aunque me parece, cada vez veo más evidente que esto no está siendo así, deberíamos de haber pensado un poco qué hacíamos con esos territorios, y ya dentro del turismo o del sector hotelero, sobre todo, quizás, apostar por una mayor sostenibilidad en el sentido triple, ¿no?, económico, ambiental y social, con lo que supone eso de cuidado y formación de los propios trabajadores, temas de sostenibilidad vinculados con el medio ambiente también, etcétera, ¿no? Y sobre todo, y también muchas veces innovación en cuanto a eficiencia tecnológica y elementos así. Y en cuanto a la restauración, pues, apostar por la diversificación, por los productos de proximidad, y también por un mejor y más, digamos, efectivo tratamiento de sus trabajadores, ¿no?, apuesta por la formación, por el mantenimiento del empleo, por la fidelización del mismo, cosas así. Bueno, José, ¿qué pueden hacer durante este periodo, pues, como de tanto receso, para que esto que tú propones se dé? Bueno, ya te digo, si fuera del sector turístico, si fuera del sector hotelero, creo que vienen tiempos complicados, es decir, en un principio entiendo, por lo que las opiniones y por los aspectos que he podido recoger, sobre todo, por parte de la gente que he entrevistado para la elaboración del informe, creo que veremos que tardará todavía un tiempo en, digamos, en retomarse, en cierta medida, la potencia del turismo urbano tal y como lo conocíamos. Parece que la gente, o los futuros turistas, aportarán más por acudir a espacios abiertos, al interior, ¿no?, a turismo rural, turismo vinculado con la naturaleza, protegido y cosas así, o en el sector de la playa, pues, igual, ¿no? Aquellos que ofrezcan una menor interacción o una mayor seguridad a sus propios, a los futuros turistas, pues, parece que tendrán un mayor éxito. También había gente que apuntaba que la Latinoamérica podía ser alguien beneficiada en cuanto que está, digamos, son unos territorios donde está todo más por hacer y es más fácil, digamos, planificar desde un principio y de tener que modificar comportamientos o estructuras que ya vienen un tiempo desarrollándose. Con lo cual, lo veo ahí. Un desarrollo más tardío del turismo urbano, un inicio de turismo más vinculado a cuestiones de espacios abiertos, turismo de naturaleza, turismo rural, etcétera, y un futuro para Latinoamérica. Muy bien, José. Ahora cuéntanos, ¿qué está haciendo Hostelea para ayudarle al sector turístico actualmente? Bueno, Hostelea es una escuela universitaria centrada en el mundo del turismo, que como tal tiene un grado que es una licenciatura en turismo que dura cuatro años, centrada en turismo y ocio, es la única escuela a nivel estatal que tiene una especialización en ocio a nivel español, y después tiene toda una serie de programas que son presenciales, son másteres, másteres oficiales, vinculados a la gestión internacional del turismo, el turismo más y el turismo vinculado con el sector hotelero, más específicamente, y también con el manejo y la gestión de destinos turísticos sostenibles. Y también tiene una apuesta muy fuerte por la formación online o la formación más centrada en los profesionales que hoy en día ya están trabajando, con lo cual hay una mayor adaptabilidad a la escasa disponibilidad horaria que tienen estos profesionales o estas personas, estos empresarios. Yo creo que es un abanico bastante amplio de posibilidades, es un abanico bastante amplio de oferta, y es un abanico muy centrado en cuestiones muy transversales y muy innovadoras, como las mejoras tecnológicas, la sostenibilidad, que digo que será uno de los valores de futuro, y otros elementos que pueden ser de mucho interés para los profesionales o los futuros profesionales del sector. Y desde Colombia y Latinoamérica, desde donde nos ven, ¿cómo pueden acceder los interesados y profesionalizarse en estos temas del turismo, José? Bueno, Hostelea tiene una conexión muy fuerte con América Latina, desde el principio lo ha tenido. Yo mismo, que soy profesor, tanto en el grado que he comentado antes como en alguno de los másteres, soy consciente y testigo de cómo hay muchos alumnos colombianos interesados en asistir a nuestras formaciones. De hecho, los alumnos colombianos están sobre todo y particularmente muy atentos a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la gestión de parques nacionales o parques naturales, todo lo que está relacionado con el turismo en este tipo de ambientes. Y creo que efectivamente para estos estudiantes o profesionales, y también para el país, con las maravillas con las que cuenta, puede ser todo un camino muy amplio para el desarrollo de determinadas zonas y, por supuesto, para las carreras profesionales de muchas personas. Bueno, excelente, José. Nos encanta lo que está haciendo Hostelea y las oportunidades que está dando a nivel mundial para las personas interesadas en el sector turismo. No hay que desfallecer, hay que pensar distinto, hay que reconvertirse. José, muchísimas gracias por estar con nosotros y a Hostelea por estar pendiente de la formación de todos los colombianos y los latinoamericanos. A vosotros por la invitación y por dejarme hablar. Gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.